¡Sagitario! Vamos a ver cómo les va a ir del 15 de noviembre al 1 de diciembre. Y si ya sé que la abuela va un poquito tarde, pero mis ángeles, cuando son motivos de salud, aunque yo quiera. Es muy difícil para mí hacerles el horóscopo sin un guión y más porque ya ven que los hago largos. Creo que ya es tiempo de empezar a practicar algo más cortito y vamos a ver cómo arreglamos esto en enero. Pero de momento, mis ángeles, a tenerle un poquito de paciencia a la abuela, que aquí estoy ya lista y más puesta que un calcetín. A ver, mis ángelitos, ¿cómo me llegaron a noviembre? Llenos de dudas. No, es que yo debo de cambiar, me debo de quitar, es que no le gusto a tal persona. Es que fulano, perengano, me dijeron que yo debo de cambiar. Calma. Tú no debes de cambiar, tú eres como eres. La gente que te quiere, te tiene que aceptar como tú eres y por lo que tú eres. Ciertamente eres muy metepata, eso sí, yo misma aquí se los digo a cada momento. Ustedes tienen eso de que si les preguntan algo, pues ustedes lo dicen, mis ángeles. Eso de que me les dicen, es que dime la verdad y luego la dicen y se les ofende, pues discúlpanme. Pero no es culpa de ustedes, mis ángeles. Ustedes son honestos, son francos, son personas bonitas, de verdad, Sagitario. Por lo menos son sinceros. Ey, ey, ey. Para todas las enamoradas y los enamorados de mis Sagitarios, ni me hagan pucheros ni caras. Que yo no estoy hablando aquí de amores. Un Sagitario es de verdad muy franco y muy leal cuando ama, pero el amor, mis ángeles, igual que los perfumes, se agota. Y no olvidemos que los signos de fuego, pues mis angelitos, se empieza aquella fogata tremenda, pero si se aburren, se van. Así es de que esto no va para enamorados y a un lado que estoy hablando con mis Sagitarios. Bueno, les decía a ustedes, mis hermosos Sagitarios, que ustedes no se me tienen que preocupar de más. Ustedes no tienen que cambiar. Ciertamente se me deben de adaptar a las reglas de cada lugar en el que ustedes estén. Porque así sea en casa de nuestros papás, siempre va a haber reglas, mis ángeles. Pero ya eso de que me les quieran cambiar su personalidad, esto es imposible. Y si ustedes quieren cambiar algo porque, pues de repente se cansaron de golpearse en el mismo muro todo el tiempo, de cometer los mismos errores. Si hay cosas que a ustedes no les gusten, a ustedes, fíjense lo que les estoy diciendo. Cosas que me les estén generando realmente problemas, aquí sí yo no les digo nada. No tanto cambiar, tratar de modificar algunos hábitos. Porque miren que eso de cambiar, mis ángeles, es muy difícil. Lo intentamos, pues sí, pero una vez que nos relajamos, volvemos a ser las mismas personas de siempre. Por eso es bien importante, Sagitario, que te merodees únicamente de aquellas personas que no te quieren cambiar nada. De aquellas personas que te aceptan por quien eres y por lo que eres. Claro que aquí no estamos hablando de responsabilidades. Porque el asunto de las responsabilidades también es importante, Sagitario. Y todos tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades, ya sean con la familia, con nuestros hijos, qué sé yo. Eso es punto y aparte. Yo aquí hablo de nuestra manera de ser. Sagitario no solamente es un signo muy positivo, son personas que quieren siempre que las cosas salgan bien y que tratan de transmitirle eso a otras personas, porque son positivos. Esto, mis angelitos, créanme que es muy valioso, porque no todos tenemos ese optimismo que tienen ustedes. Y estoy comenzando este video con estas palabras, porque este mes de noviembre, lo que les resta de noviembre, más bien, y diciembre, puede ser que se me les dificulte un poquito lo que es el cierre del año, tratando de cambiar para otros. Y esto no debe ser así. Si ustedes necesitan cambiar algo, como ya lo comenté, que sea por ustedes, mis ángeles. Y más bien vamos a enfocarnos en que esa bondad que tienen ustedes en sus corazoncitos de pollo, sí, sí, de pollo. No estamos hablando de un sagitario enojado o un sagitario que tiene que defender algo, porque aquí ya hablamos de guerreros. No, estamos hablando de nuestro sagitario, de tú a tú. Ese sagitario que tiene una mamá, un papá, un hermano, que tiene ese corazoncito de pollo, que no pueden ver sufrir a nadie, que quieren ayudar a todo el mundo. Y justamente, mis ángeles, esa bondad hay que mediarla. Que no se aprovechen de ustedes esto que me les resta de noviembre y diciembre. Que no se aprovechen de su bondad ni de su buen corazón. Sí, ciertamente es un mes donde van a tener que hacer algunas pausas. Esos últimos días de noviembre me los van a obligar, mis ángeles, a detenerse, a pensar quiénes son las personas que realmente importan y me los deben de acompañar. ¿Y cuáles son esas personas que a pesar de que me les importan, me les comienzan a hacer daño o de plano me los están utilizando? ¿Va a ser difícil lo que les resta de noviembre y parte de diciembre? Pues sí, definitivamente sí. Pero se van a reponer rápidamente, pues también, mis ángeles, más rápido de lo que se imaginan. ¿Van a caer algunas máscaras? Pues sí, se van a sentir un poquito traicionados por algunas personas. Pues sí, se van a sentir desilusionados de otras personas que tal vez no estén actuando como ustedes esperaban. Pues sí, porque es justamente de lo que va la energía de noviembre. Y estamos, mis ángeles, en lo último que nos resta de este difícil año 2021. Y pues todavía van a estar saliendo algunas cositas, algunas no tan agradables, pero ustedes me los van a fortalecer, mis ángeles. ¿Por qué? Porque van a salir de toda esta situación más fuertes. ¿En qué sentido? En que ahora van a desconfiar un poquito más. En que van a, pues, pasar por un sedazo a las amistades y a esas personas que dicen estar de su lado. Y los están enseñando a ser un poquito más desconfiados. Y esto siempre es bueno, sobre todo para ustedes, porque ustedes de verdad, cuando dan el corazón, lo dan en serio. Y lo malo de esto es que esperan lo mismo de regreso y eso no siempre sucede. Pero digamos que van a agarrar muy bien estas lecciones y para el 2022 van a estar mucho más fuertes y más dispuestos a salir adelante, mis ángeles. Pero ya sin tomarse el tiempo de detenerse a ver qué quieren esas personas que hasta ahorita nunca están para ustedes y me los utilizan con bastante frecuencia. También este mes de noviembre, que no me les extrañe que de repente cosas que hacen habitualmente, ustedes decidan que van a dejar de hacerlas porque se dan cuenta a ustedes que no les están funcionando. Con esto me refiero no solamente a relaciones, me refiero a su trabajo, a la manera en la que se están administrando y sobre todo en la manera que están llevando todo tipo de relación familiar. Bueno, mis ángeles, también Sagitario se cansa de que me lo utilicen y eso que me les queda de noviembre y muy probablemente hasta mediados de diciembre, me los va a llevar a ver su vida de una manera diferente. Desde un ángulo totalmente distinto al que la han visto hasta este momento y se van a dar cuenta que todo lo que fue este 2021 se dedicaron a idealizar personas y situaciones y no es lo que ustedes quieren para el 2022. Por supuesto que a algunos de ustedes les va a costar un poquito más entender esta parte y es probable que todavía me comiencen el 2022 con este tipo de situaciones, pero la gran mayoría de los Sagitarios se va a sacudir todas esas situaciones y personas que me le están generando estrés, tristeza o por qué no cargas innecesarias. Así que los que se me van a tardar un poquito más, mucho ojo mis ángeles, no podemos idealizar, necesitamos ver a las personas tal cual son. Por otro lado, este mes de noviembre Sagitario no solamente va a sufrir los celos de su pareja, también Sagitario va a tener algunas dudas sobre la fidelidad de su pareja. Aquí lo que la abuela siempre le recomienda es que nosotros pensemos algo, no quiere decir que sea así Sagitario. Si tenemos alguna duda no hay como preguntarlo directamente y ustedes dirán, sí claro abuela, vamos a preguntar, me estás engañando y nos van a decir, mis ángeles, ustedes son muy listos y conocen a sus parejas como la palma de la mano, conocen las miradas, las sonrisas. Así que mejor preguntamos de una manera directa mis ángeles y si la relación ya no da para más, pues a tratar de terminar lo mejor posible, sobre todo si hay niños. Y aquellos que aman a sus parejas, que creen que todavía pueden rescatar su matrimonio, también hay que hablarlo porque acuérdense que el amor es de dos. Yo aquí con frecuencia leo correos de ustedes donde me dicen cosas de que no abuela yo voy a luchar por amor, no abuela pues eso es lo fácil, yo voy a pelear por lo que amo. Y les digo que mis ángeles no funciona así, peleamos por amor cuando nuestra pareja está enferma, cuando no depende de nuestra pareja, porque el destino o alguna otra fuerza nos está obligando a separarnos, pero cuando es nuestra pareja la que decide, y ya estamos hablando de un adulto o de una adulta, mis ángeles, ahí no hay nada que hacer, ¿eh? Porque van a pelear por amor, pues qué bien, pero para pelear por amor la otra persona necesita querer que ustedes peleen por amor. De otra manera les recuerdo que no podemos obligar a nadie a quien nos quiera, y lamentablemente el amor mis ángeles, aunque mucha gente dice que es eterno, yo sinceramente creo que si tiene fecha de caducidad. Y no porque termine, porque el amor se queda ahí, pero se transforma en todo menos en un amor como el que tuvieron en el noviazo. Las parejas lamentablemente mis ángeles empiezan primero con mucho deseo, luego con mucha pasión, después ya esa pasión se transforma en cariño y terminamos en costumbre. Y cuando llegamos a este asunto de la costumbre, aquí empiezan los verdaderos problemas, porque se nos olvida regar la plantita y igual que una plantita se muere, mis ángeles. El amor se compone de muchas cosas, de tiempo, de detalles, de interesarnos en las cosas del otro, y muchas veces no nos damos cuenta de que la relación está muriendo hasta que ya no hay nada que hacer. Así que mis agitarios que creen que todavía tienen una buena relación con sus parejas, no se olviden de esto y mejor no nos esperamos a que la relación ya no tenga manera de revivirla o de reactivarla. Y vamos tomando manos a la obra lo que nos resta de noviembre y todo diciembre. Vamos a volver a escribir una pequeña historia de amor con nuestras parejas, si es que realmente amamos y para aquellos que ya dejaron morir la relación, mis ángeles, hay que tener dignidad. Si eso se acabó, se acabó y a lo que sigue. Y si ya sé, ay abuela, tú lo dices tan fácil, qué fácil decir esas cosas. Mis ángeles, créanme que más les vale llorar seis meses de su vida, mis ángeles, a llorar toda la vida. O peor aún, tener que estar peleando por parejas que ya no quieren estar a su lado. Yo aquí en este canal recibo muchos correos de muchos de mis ángeles que muchos están en la cárcel. ¿Saben por qué están en la cárcel? Por defender su amor. ¿Y saben en qué paró esa defensa del amor? Con una pareja que en la actualidad es feliz con otra persona que no fue por la que pelearon. Y ellos están pagando algún tipo de condena. Y también ellas, porque también hay muchas mujeres en esas circunstancias. Así que mis ángeles, cierranme bien el año. No se sacrifiquen por nadie que no valga realmente la pena. Nos sacrificamos por los hijos, nos sacrificamos por los padres, por los hermanos, por esas personas que nos aman y que sabemos nosotros que pase lo que pase van a seguir siendo parte de nuestra vida porque son la familia. Pero las parejas, mis ángeles, no siempre se quedan y pues las parejas no siempre son para siempre. Aunque hago la aclaración de que sí hay muchas parejas que duran hasta el último día de su vida juntos y enamorados, pero son las menos. Así que mis ángelitos, no se me desgasten. Amen intensamente, pero también exijan que me los amen a ustedes intensamente. Entonces ya lo saben, tenemos dudas claros y directos, mis ángeles. Nada de estarle dando vuelta al asunto y vamos a facilitar las cosas. Ah, pero eso sí, como siempre les digo, si no tienen las pruebas de lo que están diciendo, calladitos se ven más bonitos, porque la duda, por supuesto que también ofende. Y bueno, los solteros, ustedes también, mis ángelitos, si están en busca del amor o de verdad quieren iniciar una relación, mucho ojo con que no me idealicen personas. Si van a empezar a salir con alguien, no me le quiten los errores de que no es que apenas nos estamos conociendo y por eso actúa de tal o cual manera. No, es que ya todo el mundo me dijo que la persona es muy infiel o que le gusta el alcohol o que esto o que el otro, pero no, yo sé que yo puedo cambiar a la persona. Las personas no cambiamos, mis ángeles. Tal vez de repente, sí, algunos hábitos, pero es momentáneo. No se crean que es totalmente. Y el amor no nos quita los hábitos. Así que bien atentos, mis ángelitos, y pues no me le pongan cualidades a personas que no las tienen. Por otro lado, en temas de salud, mis ángeles, vamos a tratar de cuidarnos. No me coman mariscos, carnes de cerdo. Fíjense los medicamentos que vayan a tomar, que no estén caducados. Este mes, mis ángeles, o bueno, lo que les resta de noviembre, del 15 al 1. Ahí les encargo, mis ángelitos, que se me cuiden de todo tipo de alergias. Vamos a estar súper atentos. De igual manera, en todo lo que son temas respiratorios, bien atentos, mis ángelitos de Sagitario. No esperemos a que las cosas se compliquen. Si tenemos una agripita y vemos que no cede en los días que debe de ceder, vámonos con el doctor, que nos den un antibiótico y no nos esperemos a que la cosa se complique. Vienen las fiestas decembrinas y qué mejor si estamos al 1000% para que podamos divertirnos. Y bueno, en cuestión de amigos, como ya lo comentábamos al inicio de este video, vienen algunas decepciones, de repente pueden sentirse ustedes traicionados. Mis ángeles, aquí lo platicamos cada mes y no con un signo o con otro. Todas esas personas que nos hallan y que nos dejan ver quiénes son, en realidad nos están haciendo un favor. Vamos a tratar de comenzar el 2022 de la mejor forma posible y rodeados de la mejor gente. Así que no se me preocupen demasiado, hay que dejar ir. Bueno, que nos duelen en ocasiones algunas amistades más que otras o la familia, ¿por qué no decirlo? Familia de la que nos sentimos nosotros traicionados, que nos pueden doler más unas traiciones que otras, pues sí. Pero vamos a dejar que las cosas tomen su nivel. Créanme que de verdad, de noviembre, ustedes van a salir fortalecidos, mis ángeles. Nada se va a quedar permanente y todo va a pasar más rápido de lo que se imaginan. Y bueno, los temas de futuro. Es muy probable, mis ángeles, que la familia me los trate de empujar a que vean la vida con más seriedad, a que se preocupe más por el futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes son como sol, mis ángeles. Así es de que la abuela lo que les recomienda, vivan su presente y construyan ese futuro con su día a día. El presente les va a formar ese futuro. Que tienen que ser más responsables en algunas cosas, sí es cierto. Que tienen que tomarse la vida con más seriedad, definitivamente es cierto. Pero tratar de vivir un futuro que aún no ha llegado, yo no lo veo tan viable. Ciertamente, mis ángeles, el preocuparnos por el futuro es importante. ¿En qué, por ejemplo, en los asuntos de nuestra pensión? Es importante que cada mes de lo que ganamos guardemos un poquito de dinero para cuando nos jubilemos, pues sí, eso es ver a futuro, efectivamente. Pero hay de temas a temas. Sé sabio, aprende a elegir muy bien cuáles son los temas que debes de ver a futuro y cuáles son los que tienes que vivir en presente. Acuérdate que el pasado nada más nos sirve de referencia. Pero lo que pasó, pasó, mis angelitos. Hay que concentrarnos en el aquí y el ahora. En este presente que tenemos en este momento, que es el que nos va a forjar lo que viene. Así que bien atentos con sus amistades, con las oportunidades que lleguen, con su dinero de no malgastarlo. Y con eso es con lo que me van a estar construyendo su futuro. En cuestiones de trabajo, hablando de estos temas del futuro, me les va a ir bien en estos últimos 15 días del mes. Si es posible que tengan algunos problemas con la autoridad dentro de su trabajo, de que no les parezca lo que les dice algún jefe o algún superior, o que de repente tengan problemas con algunos compañeros de trabajo que estén un poquito más arriba que ustedes. Pero mis ángeles, hay que tomarnos las cosas con filosofía. Les recuerdo que en el trabajo no es bueno tener enemistades. Ahí pasamos pues prácticamente todo el día. Y es importante, si no llevarnos como hermanos, pues sí llevar una relación cordial. Así es de que eviten hacer corajes innecesarios. Porque esas personas que les caen mal, las van a tener que seguir viendo mientras que estén en esa empresa. Y lo mejor pues es tratar de llevar la fiesta en paz. Aquellos agitarios que tienen negocio propio, aunque no lo crean y por difícil que les parezca, este mes de noviembre lo que les resta y diciembre van a ser buenos meses, que de alguna manera me les van a superar las expectativas que puedan tener. Pero sí, 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 aunque no lo crean, la suerte me los acompaña. Pero hay que escuchar la intuición, mis angelitos. Si algo les late que no va a estar bien, hay que revisar qué es lo que no les gusta. Y si algo les parece a ustedes que va a estar muy bien, también hay que revisar para que se aseguren de que realmente es así. La desconfianza va a ser bien importante este mes para que me les vaya bien en trabajo y en dinero. Para los agitarios con trabajo o sin trabajo vienen buenas oportunidades, pero van a tener que estar muy atentos para no dejar pasar esas oportunidades. Estos últimos días de noviembre y lo que te resta de diciembre, hay que estar muy pero muy atentos. No solo con la manera en la que estamos viendo a los demás de que estemos nosotros, pues viendo cosas buenas donde no las hay. También tenemos que cuidarnos mucho de no ser demasiado sinceros, mis angelitos. Aquí ya se las saben, se los digo cada mes. No es lo que decimos, es cómo lo decimos, a quién se lo decimos y en qué momento lo estamos diciendo sobre todo. Habrá cositas que te vas a tener que callar, en otras ocasiones te vas a tener que morder esa lengüita, pero si cuidas lo que dices no tienes por qué tener problemas con nadie este mes. Estos 15 días que te quedan de noviembre son para que tomes la iniciativa tú, para que tú proyectes y para que tú decidas qué es lo que tú quieres hacer con tu vida. Estamos finalizando el año sagitario y nadie más que tú puede tomar las decisiones de qué hacer, a dónde ir y qué es lo que te conviene y qué es lo que no te conviene. A confiar en ti mismo porque mira que las soluciones las tienes tú y las respuestas también. Puedes escuchar a todo el mundo, sí. Puedes recibir consejos, sí. Pero al final solamente tú puedes tomar esas decisiones que te sirven o desechar aquellas que no te sirven. Al final vas a ver que todo lo que hagas se va a ver coronado por el éxito y si tú esperabas un cierre de año normalón, no, fíjate que no va a ser un cierre de año exitoso. ¿Por qué? Porque tú estás dispuesto a esforzarte. Por supuesto que para aquellos que decidan quedarse en su camita, viendo series o sin hacer nada, pues no es mucho lo que pueden salvar el noviembre, pero aquellos que trabajen por supuesto que van a tener éxito. Y bueno, ya por último en el tema del dinero, mis angelitos, si bien es cierto que me les va a ir bien, vamos a tratar de no cometer riesgos imprudentes por nuestro dinero. Hay que escuchar a nuestra intuición y si algo no nos late de alguien, mucho ojo. Acuérdense que los vendedores de sueños y esas personas que no les gusta trabajar y les encanta vivir de los demás, van a estar a la orden del día noviembre y diciembre como todos los años. Y esto también incluye a la familia, mis ángeles, el amor no se compra. Y quedarnos sin dinero por ver caras felices, pues a lo mejor no es tan conveniente. Hay que hacer una listita de quiénes son las personas que te van a regalar algún regalito extra de él o de ella en el coche, por si te regala alguien que no tengas contemplado, pero no tires tu dinero. Por ahí tengo ya un video que se llama Las Navidades de la Abuela donde yo comentaba cómo me gastaba mis aguinaldos completitos y yo a veces en un año recibía un solo regalo porque nadie me regalaba nada y yo sí le regalaba a toda la familia. Eso es mal negocio, Sagitario, porque después se viene enero y febrero, no son meses fáciles, así es de que guarda tu dinero y operación. Son galletas, llévate tus bolsitas de galletas, un kilo de galletas, mira, bolsitas de galletitas y ay, lo siento, es que este año fue malo y una bolsita de galletas a todos aquellos que no te regalan nada. Pero bueno, mis ángeles, yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video y ya se la saben, si les gustó me regalan un like, creo que traté de ver un poquito de todos los temas. De verdad espero que estos últimos 15 días de noviembre los aprovechen realmente y que se me preparen para un diciembre que van a tener un poco movidito. Pero bueno, si quieren ayudar a la abuela ya se la saben, compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas en redes sociales. Y si no están suscritos a mi canal, suscríbanse, hombre, aquí yo regalo jalones de orejas una vez al mes, una vez a la semana, no sé, porque soy un poquito mal quedada, pero de que quiero a mis nietos virtuales, pues sí, y de que sí me aparezco, pues también. Pero bueno, mis ángeles, a cuidarse mucho, a trabajar muy duro y a no quedarle mal a la abuela, hagan que esta abuela se sienta bien orgullosa de ustedes. Bendiciones, mis ángeles, y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual, gracias por su tiempo. Gracias.